El primer amortiguador se le atribuye a C.L. Hurok. Se le atribuye el primer diseño del amortiguador telescópico en 1901. El amortiguador utilizó un pistón dentro de un cilindro, el cual tenía una manga de metal, una válvula de una vía montada en el pistón. El pistón se movía libremente en una dirección, pero resistía el movimiento en la dirección opuesta debido a la presión del aceite contenido. No hay evidencia de que Hurok creara el concepto, pero el diseño de tubo telescópico fue utilizado más tarde por otros fabricantes. Hasta aquí, un minuto de historia en Autos TV.